¿Cómo estás tú ahora? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Ya te quitó? Sí, pastor Estoy libre Gloria a Jesús, hermano, así es Gloria a Dios Gloria a Dios Así es Gloria a Cristo, hermano Amén Gloria a Jesús, mi rey Somos libres por la sombra de Jesús Lo que tú no sabes, este video, este video Este joven, familia, buscaba liberación para el hijo Y el hijo no puede ser libre Hijo tiene 14 años Ahora se le ministró fue el papá Y pues, cae siempre así Papá, la que tiene los demonios El demonio está en el papá Para uno jefe, está en el papá El papá es libre Todo lo demonio que está en la familia También se puede ver el hijo Y el hijo quedó libre y sano ya El hijo tenía pensamiento de suicidio Tiene una familia cristiana El demonio está en el suicidio Y todas las cosas Gloria a Jesucristo Hermana Hermana, póngase usted, hermana Póngase usted, hermana Póngase usted, por favor Sí, hermano Póngase usted, hermana Esto va a ser tres por uno, hermana ¿Eh? Hombre, hermano Bueno, aquí no veo casi la cámara Ok, hermana Ok Hombre, hermano Hoy estamos a julio 14 del 2014 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!